Jonás 3. Por segunda vez fue dirigida la palabra de Yahvé a Jonás en estos términos. Levántate, vete a Nínive, la gran ciudad y proclama el mensaje que yo te diga. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahvé. Nínive era una ciudad grandísima, de un recorrido de tres días. Jonás comenzó a adentrarse en la ciudad, e hizo un día de camino proclamando. Dentro de cuarenta días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de Sayal desde el mayor al menor. La palabra llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó su manto, se cubrió de Sayal y se sentó en la ceniza. Luego mandó pregonar y decir en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado ni pasten ni beban agua. Que se cubran de Sayal y clamen a Dios con fuerza. Que cada uno se convierta de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás vuelva Dios y se arrepienta, se vuelva del ardor de su cólera, y no parezcamos. Vio Dios lo que hacían, cómo se convirtieron de su mala conducta, y se arrepintió Dios del mal que había determinado hacerles, y no lo hizo. Vio Dios lo que hacían, cómo se convirtieron de su mala conducta, y no lo hizo. Vio Dios lo que hacían, cómo se convirtieron de su mala conducta, y no lo hizo.